Te acuerdas, te acuerdas, fue inolvidable, vuelve, ahora en un concierto íntimo que no te puedes perder, Te quiero mientras dure que te quiera, Ricardo Arjona, por primera vez en Altos de Chamón, este sábado 8 de junio a las 8 de la noche, boletas a la venta en CCN, WEPA Tickets de Supermercados Nacional y Jumbo, Tour Metamorfosis, una producción de Giorgi Nader.